Vamos a ir con palmas Vamos a ir con palmas Vamos a conquistar las naciones Vamos a conquistar todo el reino Vamos a conquistar todo el reino Las murallas caerán Las murallas caerán Y la tierra nuestra será Y ahora como un solo hombre Vamos a dar gritos de victoria Quebrantando al enemigo Y dilo después te vi Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh Oh, 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 oh Quira con Cristo Jesucristo es Señor de la tierra Jesucristo es el Señor de todo el mar Jesucristo es Señor de todo el mar Jesucristo es Señor de los cielos Engrandecete en todo tu poder Jesucristo es Señor de la tierra Jesucristo es Señor de todo el mar Jesucristo es Señor de los cielos Engrandecete en todo tu poder Jesucristo es Señor de los cielos Vamos a conquistar las naciones Vamos a conquistar las naciones Vamos a conquistar todo el reino Las murallas caerán Las murallas caerán Y la tierra nuestra será Y la tierra nuestra será Vamos a conquistar las naciones Vamos a conquistar las naciones Vamos a conquistar todo el reino Vamos a conquistar todo el reino Las murallas caerán Las murallas caerán Y la tierra nuestra será Y la tierra nuestra será Oh, 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 oh Jesucristo es Señor de todo el mar Jesucristo es Señor de los cielos Encandece Jesús en todo tu poder Jesucristo es Señor de la tierra Jesucristo es Señor de todo el mar Jesucristo es Señor de los cielos Encandece Jesús en todo tu poder Vamos a conquistar las naciones en el nombre de Jesús Derribando argumentos y todo principales Contestada toma tu espada y tu bandera Y quebranta al enemigo Toma toda autoridad que Jesús la victoria está Oh 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 Jesucristo es Señor de todo y mal Jesucristo es Señor de los cielos Engrandece en todo, Jesús en todo tu poder Jesucristo es Señor de la tierra Jesucristo es Señor de todo y mal Jesucristo es Señor de los cielos Día que Jesús es grande, engrandece en todo tu poder Jesucristo es Señor de la tierra Jesucristo es Señor de todo y mal Jesucristo es Señor de los cielos Jesucristo es Señor de los cielos Engrandece en todo tu poder Diga bien fuerte, engrandece en todo Digno de toda alabanza, digno de toda adoración Oh recibe este fuerte aplauso Señor Eres el dueño del universo Eres el dueño de todo y mal Y hoy te exaltamos Hoy te exaltamos Proclamamos tu Señorío sobre Colombia Proclamamos tu Señorío sobre esta tierra prometida Es tuya Señor Es nuestra por ser tus hijos Eres el Señor Diga bien fuerte